¡Ja, ja, ja! Tranquilo, 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 tu esposa no ha llegado todavía. Entonces vamos a recibir a Liz con un fuerte aplauso. ¡Wow! Bienvenida una vez más, Liz, al centro del escenario y te voy a presentar a Nelson de la Rosa. Nelson, Liz, Liz, Nelson. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Hola, Nelson. Tenía muchas ganas de conocerte, ¿oíste? Nelson, ¿qué te parece? Has quedado anonadado, ¿no? Liz, ya tú estás lista y estás preparada ya para introducirte en la tina y cantarnos a todos solo cubierta... ...cubierta por espuma. No, pero yo quiero bailar con Nelson. ¿Cómo? Nelson, ¿tú estás dispuesto a bailar con Liz? Vamos a ver si sabe. ¡Ja, ja! Vamos a ver si sabe. Entonces, nos va a complacer. Por favor, cuando quieran, bailan Liz y Nelson de la Rosa en Super Sábado Sensacional. Vamos a ver si imagina. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué suerte que has tenido Nelson! De conocer a la bellísima Liz Pues en cuestión de minutos Aquí estaremos en Super Sábado Sensacional Loco, loquísimo Donde Nelson nos va a presentar a su hijo Cristian Que a la edad de un año con cinco meses Ya es más alto que él Y a Liz cantando y debutando en Super Sábado Sensacional En una bañera natina Cubierta solo por espuma Porque aquí todo es posible ¡Viva la idea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!